¿Qué es? ¡Oh! 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 ¿Habraste con tu mamá? ¿De qué? ¿En amor de la fiesta? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué crees? Que mi mamá quiere que el señor Manuel Alberto ganee nuestro evento. Y no sé qué pienses. ¡Hm! ¡Háremos lo que tú dices! ¡Ay, amor! ¡Yo la quiero por placer! ¡Pero! ¡Muy muy barato, eh! Mi amor, eso no importa. No importa. Esos recuerdos para toda, toda, toda la vida. Te amo. Gracias. Yo te amo también. Eres tú como el agua de mi fuente. Eres tú el fuego de mi corazón. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.